Tenemos lo último de la información, nos vamos hasta Ayacucho, Sebastián Coronado, adelante. Policidas realizaron operativas de rutina y la lucha contra el tráfico de drogas. La zona es paso obligado hacia atrás, donde hay mucha influencia del traslado de estos asientos. La camioneta robó a un abismo de 80 metros de profundidad y las causas de los accidentes serían por el mal estado de la carretera. Además, es una vida angosta. A los pocos kilómetros de la siguiente, pobladores de las zonas alegras llegaron al lugar y auxiliaron a la policía. El poblado de los palos ha sido un centro dedicado al moro en la ciudad, a 75 kilómetros, carretera Huanta, Asia, el Braille. Al lugar, se dirigió en el hospital provincial y en el médico de los chistes para realizar el levantamiento del cuerpo y traslado a la morgue, a la autopsia. En tanto, el leído fue identificado como Sergio Vázquez Ramos, de 30 años de edad, efectivo con diagnóstico fólico en cruce y traslado de Colón. Los policías fallecidos fueron identificados como el capitán de la Policía Nacional, Gini Gastelín Cerna, el técnico de segunda misión Rojas Quiste y el suboficial de tercera Andrés Vázquez Ramos. Esta es la información que tenemos desde Huanta, Ayacucho. Una pena, por cierto, toda nuestra solidaridad para los deudos y los amigos de estos efectivos. Gracias por la información desde Ayacucho. A esta hora hacemos una pausa.